volando 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 por el camino yo me entretengo por el camino una actuación negro en principio y de repente paf, cañonazo de acuerdo? de acuerdo me la bajas al camelino Eugenio, muchas gracias una cosa Laura Eugenio, hijo que te pierdas aquí una flor mira, pues ya se se la vamos a dar a Isabel hola ¿qué tal? ¿qué tal? hola por favor por favor hasta ahora buen día que vámonos a charlar ricos hola 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Permitidme que mi recuerdo vaya a un amigo que murió hace algún tiempo y que yo sé bien con cuánta ilusión hubiera visto el programa de esta noche. Él se hubiera volcado intensamente, con esa intensidad que da la llamada de la propia sangre para emocionarse con la artista que vamos a ver. Mi amigo nació en la Andalucía Baja. Pertenecía a esa extraña e insólita dinastía de cantares que vegetan y purulan por todos los rincones de España. Se llamaba Juan Pantoja y le apodaban El Chiquetete. Cantaba como Los Ángeles. Formó un trío con dos compañeros, Molina y Flores, que fue el primer grupo conjuntado que salió de Andalucía y lanzaron una canción allá por la década de los 50 que tuvo muchísimo éxito. Se llamaba Qué bonita que es mi niña. Antes mi amigo había desparramado su voz hiriente y cálida, dejándose jirones del alma en juergas andaluzas de vino, de palma y de cantes, dejándose el alma y buscándose, según él, la vida a gritos que para mí es una cierta forma de morirse lentamente. Los colmaos y tablaos de la línea de Ajeciras, de Jerez, del puerto, dancen el recuerdo de aquellas noches interminables y eternas, de aquelarres flamencos, noches azuladas, noches blancas de cal, bajo un firmamento de estrellas relumbronas, asombradas por el quejío único y lastimero de Juan Pantoja el Chiquetetín. Hace no mucho tiempo, antes de morir, le di en Madrid. Me dijo que tenía mucho frío. Este clima no se ha hecho para mí, Lauren. Yo voy para allá abajo. También me habló de una niña, de su hija. Tienes que oírla. Canta muy bien. Cantan con un duende y con un sentimiento extraordinario. Seguro que llegará. No sé por qué, pero no pudo oírla. Al poco tiempo, mi amigo, en silencio y oscuridad, se moría. Y como si fuese un extraño y milagroso resurgir de cantares eternos, entonces sí empecé a sentir oír la voz de aquella niña que a gritos pedía un sitio en la historia de la tonadilla española. Su voz era y es de toques de ánimas, de sombras, de gritos y palabras, de sangre caliente y derramada. Por eso, os decía al principio que me hubiera gustado que esta noche hubiera estado aquí con nosotros mi amigo Juan Pantoja, que en paz descanse, para que él comprobase que él no es un fin de cantares allá en el mar del olvido donde después de su muerte todo se va a acabar, que con él su historia de cantares no termina, que continúa, que se inicia, diría yo, en la voz de una de las más jóvenes y extraordinarias tonadilleras del momento. Yo os la presento con orgullo, la hija de mi amigo Juan, Isabel Pantoja. Desde que era un comino me gustaba remedar a las estrellas presintiendo el destino de que un día yo iba a ser igual que ella. Al oír, al oír mis cantares contemplando los visajes de mi cara sonreír y ver murmurando murmurando a esta chiquita esta mara lo que tuve en el sentido lo he llegado y me gustaba y mi locura se ha cumplido ahora me ha tocado a mí, ahora me ha tocado a mí, ahora, ahora me ha tocado a mí. copla, copla, copla de España morena, ramo de luz y de flores que habla de brazos y verenas y de cielos y de amores. Copla, copla de llanto y tormento, copla y alegre que alborota el pensamiento del hombre y de la mujer. copla de sangre caliente de España soy de los aves cuando te canto valiente yo misma, yo misma me digale. no hace falta mantilla mi abanico castañuela y peinera pa' cantar a mi Sevilla al compás sentimental de una parcela el aquel el aquel lo que falta va a decir con sentimiento los cantares que es el duende que prende y a la gente y a la gente hace gritar vivo tu aire al calor de España entera voy cantar tu mi sevente en mi copla una bandera ahora te ha tocado a mi ahora te ha tocado a mi ahora ahora te ha tocado a mi copla copla de España morena ramo de luz y de flores y habla de casas y merenas y de celos y de amores copla copla de llanto y tormento copla de alegre y querer que alborota el pensamiento de la hombre y de la mujer hay copla de sangre caliente de España sol de los cuando te canto valiente yo misma yo misma la digo de la mujer de la mujer y de la mujer ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú naces en...? Sevilla. En Sevilla. ¿Concretamente en qué sitio de Sevilla? En el barrio de Triana. Dentro del barrio de Triana, se puede decir. Un poquito más allá. Una barriada que se llama El Tardón. ¿En El Tardón? En la calle Juan Díaz de Solí, número 8. ¿Y cuándo empezaste a cantar, Isabel? Pues mira, Lauren, a cantar, a cantar. Desde muy pequeñita, porque me ha gustado muchísimo siempre. Y siempre he estado en mi casa escuchando cante. Pero delante de un público, por primera vez lo hice a los 7 años, un homenaje muy bonito que hicieron en el Teatro San Fernando de Sevilla. Tú nos contabas en Sevilla, a Miguel de la Hoz y a mí, que tú, cuando niña, acostumbrabas a cantar en lo alto de un balcón y todas las niñas se sentaban allá abajo en la cerita escuchándote. ¿Eso cómo era? Cuéntalo, cuéntalo. Era el artista. Sencillamente el artista, que era yo. ¿Y las demás eran el público? El público. Yo me ponía en el balcón y ni cantaba. Era el escenario y ellas estaban abajo y me aplaudían al final como en un teatro muy bonito. ¿Y le cobraba dinero tú? ¿No le cobraba? No. Y entonces, con tantos cantares, con tantos cantes, ¿tú no eras noviera cuando niña? ¿Tú no tenías novio? No hubiera. Si no lo he sido de mayor, lo voy a hacer de chica. ¿Entonces ahora tampoco tienes amores? Tampoco. Mi familia y mi profesión, con eso me basta. Por ahora. Bueno, eso no se lo va a creer nadie, ¿eh? Sí. Sí se lo cree. Sobre todo cuando te escuchan cantar eso del pájaro verde, ese hombre más que por el mar ni por la tierra. Eso es el tema de la canción, pero la canción es el pájaro verde sencillamente. En el canal de mi boca, vino un canario a beber. me quiero ver. Me quiero ver. Por no mojarse su pico, se está muriendo de ser. El hombre guía a mí, me guiara, me guiara, me guiara Ha de ser con condición Que si le doy yo la vida Él me dé su corazón Ni por la mar ni por la tierra llevan al hombre que va a la guerra Ni por la mar ni por el río llevan al hombre tarpento mío Yo tuve un pájaro verde con las plumas de color Y se lo di a mi moreno, mi moreno lo soltó Cuando pases por mi puerta, los ojos suban al balcón Allí verán las abuelitas, pero el pajarito no Ni por la mar ni por el viento llevan al hombre de mi tormento Ni por la mar ni por la arena llevan al hombre que va a la guerra Ni por la mar ni por el viento llevan al hombre de mi tormento Ni por la mar ni por la arena llevan al hombre que va a la guerra Ni por la mar ni por el viento llevan al hombre de mi tormento Y por favor, si con la arena lleva la voz de la tierra Yo cuando niño, tenía la costumbre de reunirme con personas mayores que yo Una cosa curiosa Sí Y una de aquellas personas mayores, y que era un gran amigo mío, era tu padre, que en paz descanso ¿Tú lo sabías? Sí, sabía que era un gran amigo tuyo Él, Isabel, ha influido de alguna forma en tu estilo de cantar Bueno, en mi estilo de cantar, no En cantar Porque desde muy pequeña he escuchado cantar a mi padre muchísimas veces Y cogí, no el estilo de él, porque yo tengo mi estilo personal Pero sí, pequeñas partes de su forma de cantar, como por ejemplo un quejío Que tengo que ese es actual de mi padre Influyó bastante en mí Formó un trío, que tú sabes bien, con flores y con molina, que se llamaban los aditanos ¿Llegaste a oírlo a los tres juntos? No, a los tres juntos solamente los he escuchado en disco Porque Molina, que en paz descanse, falleció Que era yo muy pequeña Entonces he escuchado a Flores y a mi padre, el dúo nada más Cuenta al público cómo era tu padre No soy la más indicada para hablar de él, pero Creo que era un gran señor Creo no que lo era Una gran persona Como padre no hay otro Y cantaba como bien dices tú, como los ángeles ¿Y tú qué vas a cantar ahora, Isabel? Pues mira, voy a cantar una canción que me has pedido tú Con todo mi cariño Se titula Qué bonita que es mi niña En homenaje a mi padre No la he cantado nunca La primera vez que la voy a cantar verse hoy Para todos ustedes Y en homenaje a mi padre, qué bonita que es mi niña Ayer tarde yo cantaba Ayer tarde yo cantaba Y en homenaje a mi niña Y en homenaje a mi padre, qué bonita que es mi niña Y en homenaje a mi padre, qué bonita que es mi niña Y en homenaje a mi padre, qué bonita que es mi niña Y en homenaje a mi padre, qué bonita que es mi niña Jugaban al escondite, jugaban al escondite, el sol con los limoneros. Los armendros se asomaban y a su ventana miraban por ver dormir a un lucero. Los armendros se asomaban y a su ventana miraban por ver dormir a un lucero. Pero, ah, qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando fue que parece una mamora entre los trígales verdes. Ah, 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 mi tío de verde, mi tío de verde. Ah, 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 a su ventana miraban por ver dormir a un lucero. ¡Gracias! Con nosotros esta noche un nombre muy importante dentro de la historia de la tonadilla española. Sin lugar a dudas, ocupa una página de oro dentro de esta historia. Autor de infinitas canciones que han dado la vuelta al mundo. Juan Solano. Buenas noches, Laure. ¿Cómo estás, Juan? Bienito. Juan, eh, defíneme al artista que tú estás viendo esta noche. Defíneme a Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, tú sabes que es casi una creación artística mía. Aparte de eso, ella por su belleza, por su juventud y por sus calidades artísticas, podemos estar tranquilos todos los autores españoles, que está perfectamente asegurado el presente y el futuro de la canción española. ¿Qué te parece nuestro programa? ¿Qué te parece Cantares? Pues tu programa, me parece este programa, la verdad. Aquí no hay trampa ni cartón. Aquí se canta con orquesta ahí delante. Se canta con la voz que se tenga en ese momento. Con un público que no se le dice aplauda a usted, no, sino que aplaude por sí. Y entonces, todos los autores, también tenemos que estarte agradecidos por esta verdad que nos brinda. Bueno, agradecido a mí y a todo el equipo nuestro. A todo el equipo nuestro, naturalmente. Lo reflejo en ti. Gracias. Juan, en recuerdo de tu paso por Cantares, y porque tú realmente lo mereces, te vamos a regalar una estatuilla que representa a la tonadilla española, para que la conserves y la tengas en tus vitrinas con tantos trofeos como has conseguido en tu vida. Pues le recibo muy emocionado y muchas gracias, Laura. De nada. Gracias. 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 Ando medio loca, embrujada por tu querer. Tengo en carne viva por tu culpa el corazón. Eres mi delirio y el arroyo de mi sed. Y cielo y más moderno con mis ansias de pasión. Tu amor con fe y jovenero, por él no sé lo que haría. Y tu amor por mí es lo primero. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, pida mía. Yo te quiero, yo te quiero, pida mía. Por ti argo en vivo fuego. Por ti pierdo hasta el sosiego. Por ti, si vivo acá me voy. Y me voy, yo te quiero, yo te quiero, pida mía. de matarme y de matar, de pedir limón, la de matarme y de matar. Lloro a cada paso sin poderme consolar, voy y vengo ciega si te alejas tú de mí. Tengo en el sentido que me vas a abandonar, y eso en mi durmiento yo lo puedo resistir. Tu amor me da caventura, tu amor es cruz y alegría, tu amor es valida y grudura. ¡Ay, qué locura, qué locura, si la niña! ¡Qué locura, qué locura, si la niña! Por ti ardo en vivo fuego, por ti pierdo hasta el sosiego, por ti vivo a la mamá. Y yo soy capaz, de pedir limón a de matarme y de matar. De pedir limón a de matarme y de matar. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la Señoras y señores. Lauren. ¿Qué hay? Hola. Hola. Pantostadito, migadito con café. Pantostadito, migadito con café. Con café. Pantostadito, migadito con café. ¿Y eso qué es? Eso de garlos chi, pantostadito, migadito con café. Garlos chi, pantostadito, migadito con café. ¿Qué es eso, garlos chi? Pantostadito, migadito con café. ¿Eh, garlos chi? Garlos chi, pantostadito, migadito con café. Bueno, pues, buena noche con garlos chi. ¿Ya? Adiós. Adiós. Todos conmigo. Esa es palma perruca. Venga. Vas contándole a la gente que te mueres tú por mí. No te mueras de repente que me pones a morir. Vas largando a los vecinos que si vine o que si fui. Hay que ver los torbellinos que tú formas con la muy carlos chi. La vida que me pedí era carlos chi. La vida que yo te di era carlos chi. Me robas el carlos chi, mi carlos chi. Carlos chi, por ti pierdo yo sentío. Carlos chi, te quiero cariño mío. Carlos chi. Ay, garlos, mi garlos chi. Ven y espérame. Ven junto a mí. Y te daré, mi garlos chi. Pantostadito, migadito, con café. Pantostadito, mi garlos chi. Un momento, maestro. Un momento, un momento. Así no puede seguir esto. Yo quiero pediros un pequeño favor. Y es lo siguiente. En esta canción hay una frase muy bonita y muy pegadiza, muy andaluza, y creo que todos tenemos derecho a cantarla, ¿no? Entonces todos me vais a acompañar tocando las palmas por rumba y al mismo tiempo cuando yo diga, Pantostadito, migadito, con café. Pantostadito, migadito, con café. ¿De acuerdo? A ver, un ensayo, un ensayo. Una, dos y tres. Pantostadito, migadito, con café. Pantostadito, migadito, con café. Más fuerte todavía. Otro ensayo, ven. Ven y espérame. Ven junto a mí. Y te daré, mi garlos chi. Pantostadito, migadito, con café. Pantostadito, migadito, con café. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ven y espérame. Ven junto a mí. Y te daré, mi garlos chi. ¡Y mejor que yo! ¡Arriba! Tu cariño me encantina y ya dicen por ahí Que queriendo soy bien lino, pues te quiero solo a ti No me importa que lo cuento, porque dices la verdad. Si algún día te arrepientes, ya remedio no tendrás. ¡Garlos chi! ¡Garlos chi! Y la vida que me pedí era ¡Garlos chi! Y la vida que yo pedí era ¡Garlos chi! Y me robas el ¡Garlos chi! ¡Mi Garlos chi! ¡Garlos chi! Por ti pierdo yo sentío ¡Garlos chi! Que te quiero, cariño mío ¡Garlos chi! ¡Ay, Garlo! ¡Mi garlos chi! Salve, vente y espérame, ven junto a mí Tu qué duele de mi garlos chi ¡Si! Salve, vente y espérame, ven junto a mí Tu qué duele de mi garlos chi ¡Pancostai! 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 Carlos Chis Y la vida que me pidí era Carlos Chis Y la vida que yo pidí era Carlos Chis Y me rodan de Carlos Chis Y Carlos Chis Carlos Chis Por que pierdo yo el sentido Carlos Chis Y te quiero cariño mi Carlos Chis ¡Ay! Garlo, mi Garlo, SI Espérame, ven junto a mí Te daré, mi Garlo,센 ¡Pancostai! 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 Quburné cada día ¡Pancostai! 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 Ven y espérame, ven junto a mi, y te daré mi barrio, tanto caíno, mi gaito, tanto caíno, ahora voy yo, ahora voy yo, mi gaito, nunca más. Ven y espérame, ven junto a mi, y te daré mi barrio, tanto caíno, mi gaito, nunca más. Ven y espérame, ven junto a mi, y te daré mi barrio, tanto caíno, mi gaito, nunca más. Ven y espérame, ven junto a mi, y te daré mi barrio, tanto caíno, mi gaito, nunca más. Ven y espérame, ven junto a mi, y te daré mi barrio, tanto caíno, mi gaito, nunca más. Ven junto a mi, y te daré mi barrio, tanto caíno, mu gaito, Gracias por ver el video.